Si bien no hay muchas ediciones de colección de Halo, o bueno, las hay, pero no son del todo oficiales, sin duda hay muchas que encantaron a más de uno y que causaron que muchos de los fans hicieran lo posible por conseguirlas y tenerlas entre sus manos. Es por eso que en este top veremos cuál es la mejor edición coleccionista de Halo de todas. En el puesto número 5 tenemos la edición especial de Halo Infinite, bueno, una de tantas, ya que recordemos que oficialmente no existe una, y dependiendo del lugar del mundo y de las tiendas de conveniencia, estas pudieron crear sus propias ediciones limitadas. Por ejemplo, esta es la edición coleccionista que Walmart sacó. Linda, ¿cierto? Pero a pesar de esa hermosa lámpara en forma de espada de energía, como que le hacía falta algo más. Es por eso que si bien no es una edición coleccionista, el simple hecho de tener esta pieza es una edición de colección. Por eso, Gaming Heads es el encargado de traer esta estatua del jefe maestro Yesharum a nuestras manos, o al menos algunas manos afortunadas que pudieran conseguirla. Si me hubieran hecho una edición solo con esta estatua y el juego, sin duda yo hubiera quedado más que satisfecho, ya que si solo el mirarla por la imagen es algo imponente, imagina tenerla entre tus manos. Para Halo 4 no tenemos ediciones coleccionistas, tenemos la edición legendaria, pero esta solo es una steel box con material clasificado para su lectura. Pero en esa misma época hubo dos compañías que sacaron sus propias estatuas del jefe maestro, no ediciones coleccionista, pero sí siendo dignas como para ser parte de una. Estoy hablando de las estatuas de Cotobuquilla y McFarlane, y no sé cuál me gusta más. Ambas poses se me hacen súper mamadoras para el jefe maestro, una recreando la imagen de la portada del juego con un cambio de mano del rifle de asalto a una espada de energía, y la otra solo el jefe maestro bajando de una pequeña plataforma Forerunner sosteniendo de manera épica su arma, además de que contenía varios brazos intercambiables. Ambas estatuas sin duda merecen estar en este puesto número 4, ya que hacen resaltar a Master Chief de la mejor manera. Ahora entramos en el top 3 y los pesos pesados. Como dijimos, no hay muchas ediciones coleccionistas, así que ya deben imaginarse cuáles son los tres primeros puestos. En el puesto número 3 está la edición coleccionista de Halo 5 Guardians, ya que esta contenía una steelbox con tarjetas de identificación del equipo Osiris y el equipo azul, un rompecabezas metálico de un Guardian y la figura de 40 centímetros del jefe maestro y Locke, la cual podías dejar juntas o separadas ya que se conectaban por medio de imanes, y contenía una cabeza intercambiable para Locke. Si bien no es mucho contenido, el tamaño y el detalle de la estatua sin duda le dan un mayor realce a esta edición, y es por eso que se gana este puesto. En el puesto número 2 tenemos a un clásico, que deben de haber visto en infinidad de videos de youtubers de fondo en sus repisas. Me refiero al legendario casco del jefe maestro de la edición de colección de Halo 3, donde si bien no contenía mucho, el simple hecho de ser el casco del jefe, lo hizo ser un artículo muy cotizado en su momento. Contenía el juego y mucho material extra tanto de Halo 3 como de Halo 2 y Halo Combat Evolved, donde si bien es un genial casco, siempre su único inconveniente ha sido que no podías ponértelo. Pero el casco en sí solo es la mejor réplica que alguna vez alguien haya hecho o visto en cualquier lugar. Ahora, en nuestro primerísimo puesto, ya lo había comentado en el top de las mejores consolas, Halo Reach tuvo algo mejor que su consola edición limitada, y eso fue su edición coleccionista, la cual contenía la estatua del equipo Nobu, el juego empaquetado de una manera hermosa en un estuche metálico y el diario de la Doctora Halsey con un montón de imágenes, diagramas y su identificación de la Oni. El conocimiento que este ofrece realmente es único y los detalles de la estatua, así como la de Halo 5, hacen una combinación sublime a esta edición. Y hasta aquí el video del día de hoy. Dime, ¿tienes alguna de estas ediciones en tus manos? De ser así, déjame en los comentarios. De igual manera, si te gustó este video, no te olvides de dejar tu like y activar la campana de notificación para recibir una notificación cada que subo un video. No te olvides de seguirme en mis redes sociales. Facebook, donde podrás enterarte de mis próximos videos, ver memes y colaboraciones con demás páginas. Instagram, donde publico un poco del arte que hago en SFM, dibujos y en ocasiones un poco de mí. Y en Twitter, donde podrás interactuar más cerca de mí y saber qué es lo que hago casi las 24 horas del día. Todas mis redes puedes encontrarlas aquí abajo en la descripción. Yo soy Deton185, nos vemos hasta la próxima.